¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, la cubea que es una minera! ¡Eleina! ¡Eleina! ¡What the fuck! ¡Eleina fucking yanis! ¡What the fuck! No, 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 no. ¡¿Qué fue? ¡What the fuck, man! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Uneste de Connor! ¡Unle regulativo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oligo! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!